El crimen de argentino en alto auspicio finalmente se esclarece por deuda de drogas. Ya transcurrida una semana del asesinato del trasandino Héctor Garro, la brigada de homicidios de la PDI de Iquique y la brigada antinarcóticos de Santiago determinaron que el homicidio fue cometido por deudas de dinero entre los integrantes de una banda internacional de narcos. El puzzle policial se inició en una residencial de Iquique donde dos colombianos y un boliviano secuestraron al argentino llevándolo hasta el mirador, donde tras una discusión por saldos pendientes llevó a uno de los extranjeros a disparar en la cabeza al argentino en dos ocasiones causándole la muerte. El comisario de la brigada antinarcóticos Mauricio Jorquera señaló que la víctima era blanco de una investigación que se extendía desde septiembre, ya que éste cumplía un importante rol en una banda internacional, ya que era el encargado de internar la droga en el país. Además de esto, en forma particular y sin que supieran sus socios, enviaba droga hacia el resto de Chile, evadiendo los códigos criminales, lo que provocó la ira del homicida. Tras el asesinato, la banda siguió con el traslado de los más de 60 kilos de droga, siendo detenidos al ingresar a Antofagasta el pasado viernes. El colombiano de 20 años portaba un arma de fuego con la que dio muerte al argentino. En el Ministerio Público existe preocupación por los tipos de crímenes existentes, pero precisaron que por las características de la región se da una gran variedad de delitos.